Hola, soy Linda Castañeda del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y hoy me gustaría en este vídeo contaros un poco, una pequeña introducción acerca de lo que es TIPAC Technological Pedagogical Content Knowledge En primer lugar deberíamos decir que TIPAC es un modelo, es un marco de entendimiento sobre qué es lo que debería hacer o saber un profesor eficiente en nuestros días La verdad es que es una pregunta que nos lleva a muchos interrogantes y tradicionalmente se ha resuelto principalmente aludiendo al saber de conocimiento de los profesores Tradicionalmente durante toda la historia de la humanidad hemos aludido a la importancia de que un profesor domine el contenido Se ha hecho investigación desde hace muchos años en lo que es la pedagogía y la didáctica pero siempre se hablaba más de las formas de comportamiento del profesor más que las formas de pensamiento del profesor En este sentido fue en el año 1986 cuando un investigador de la Michigan State University de los Estados Unidos Lee Shulman empezó a hacer un trabajo para definir cómo dialogaban esas dos fuentes de pensamiento que eran el pensamiento pedagógico y el pensamiento sobre el contenido que tenía un profesor cuando emprendía su labor docente Y entonces más allá de hablar de dos saberes que debían ser complementarios hablaba de dos saberes que tenían una intersección entre ellos Por un lado el profesor debería tener un pensamiento, un conocimiento pedagógico y por otro un conocimiento del contenido evidentemente, del de su especialidad Pero en el marco de ellos y en la intersección entre esos dos nos encontramos con el conocimiento pedagógico del contenido Es decir, aquel conocimiento que tiene que ver con la pedagogía propia de ese contenido, de ese saber y que no es fácilmente extrapolable de uno u otro del contenido o de la pedagogía Esto pasa en el año 1986 y en los años 90 y sabemos que en los principios del siglo XX empezamos a ver cómo la proliferación del uso de internet y de las herramientas de lo que llamamos la web 2.0 entra en nuestras aulas y empezamos a pensar que deberíamos pensar en algo más algo más que complemente esos tres saberes, esos dos saberes y su intersección Y en este intento, dos profesores de la Michigan State University también el profesor Punya Misa y el profesor Matthew Collar empiezan a trabajar en lo que ellos consideran que debería ser la conjunción de tres saberes importantes Por un lado, los dos saberes, los tres saberes que ya había detectado Schulman pero a ellos habría que agregarles un conocimiento nuevo un conocimiento que tiene que ver con la tecnología, con sus usos y con su trabajo en torno al aula Y este saber no solo vendría a sumarse, sino también vendría a incluir otras intersecciones en lo que ya habíamos visto Fijaos, estábamos hablando del modelo inicial, el de Schulman en el que hablábamos del modelo del conocimiento del contenido el conocimiento pedagógico y el conocimiento pedagógico del contenido y Miss Ray Kohler, que incluyen la tecnología y con ella dos y hasta tres saberes nuevos En primer lugar, la intersección entre estos dos, que sería el conocimiento tecnológico El conocimiento tecnológico del contenido, nos referimos con esto a saber usar tecnología que es específicamente interesante para un conocimiento concreto Hablamos por ejemplo de Google Maps o Google Earth en el caso de la geografía es probablemente el ejemplo más obvio y tenemos también el conocimiento pedagógico de la tecnología Lo que hablaríamos aquí en este recuadrito de aquí en medio incluiríamos en esa intersección todo lo que hablamos de tecnología educativa o cuáles son las implicaciones pedagógicas del uso de una determinada tecnología en el aula A esos tres saberes grandes, las intersecciones, las tres intersecciones de las que estamos hablando subyacería una intersección entre los tres que sería el conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido el Technological Pedagogical Content Knowledge del que su acrónimo y por el nombre que le conocemos es TIPAC El problema de este modelo tal cual se planteó por Mishrelcon en el año 2006 es básicamente que pretendía o al menos no algunos lo interpretaron como una especie de receta que podría usarse en casi cualquier aula y con casi cualquier profesor y eso pues tiene muchas reticencias teniendo en cuenta que hablamos de un proceso eminentemente social en el que los alumnos, los profesores y el contexto en el que se emplazan, pues tienen mucho que decir respecto de lo que puede hacer un buen profesor y de cuál puede ser su labor docente Entonces se hicieron muchas críticas al modelo y en el año 2009 los mismos autores, Koele y Mishra incluyen en su artículo una línea de puntos que como veis rodea al modelo original en realidad es el mismo modelo, fijaos, el mismo modelo, tres conocimientos las tres intersecciones de dos y el conocimiento central pero rodeado por los contextos que le condicionan claramente y condicionan no solo, estamos hablando de micro y macro contextos de influencia seguramente muy en la línea de la investigación del profesor Juan Manuel Escudero macro contextos de influencia y micro contextos de influencia que hacen que esos conocimientos y los subyacentes intersecciones sean completamente distintos Pero bueno, ¿qué es TIPAC? aparte de un entretenimiento más o menos grande para los académicos pues básicamente creemos que TIPAC es un marco de entendimiento en este marco de entendimiento en el que podemos hablar de función docente de función de las tecnologías, de función de la pedagogía y función del contenido dentro de la docencia, dentro de la didáctica y dentro de la pedagogía serviría como marco, no solo marco para verlo o para lucirlo sino básicamente como marco para ver a través de él un marco al que podemos profesores, estudiantes, políticos, investigadores participantes, todos en la educación observar cada uno de los fenómenos que tienen lugar en nuestras aulas y proveer de unas u otras soluciones, reflexiones y alternativas al fin y al cabo es lo que pretendía un modelo integrador tener un modelo integrador desde el cual ver con otra perspectiva cuál es la integración de la pedagogía y de la tecnología y del conocimiento en la docencia habitual de nuestras aulas muchas gracias muchas gracias 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 Gracias